Recitales de la democracia. El retorno de la democracia significaba aullar sin ataduras, salir de la entre líneas y la metáfora que la cultura rock había diseñado para salvaguardarse. Una escena rockera comenzaba a alzar su voz a través de la palabra directa y en nuestra ciudad diferentes pubs como Mapsims y Star, sumado a la apuesta del gobierno al frente del intendente Gustavo Montero, con el apoyo de una militancia joven, comenzaba una ferviente construcción de esos espacios y lazos perdidos. El rock estaba a flor de piel en la agenda del director de cultura Néstor Francisquelli. De esta manera, para celebrar la vuelta democrática, el municipio organizó un festival con bandas y otros espectáculos artísticos, repitiendo el mismo escenario cuando se cumplieron los 100 días democráticos en abril de 1984. En noviembre de ese 1983 saldría a la calle Clicks Modernos con un Charlie García inmerso en los nuevos sonidos sacados de la máquina de ritmos, mientras que el mismísimo día del retorno de la democracia se publicaba agujero interior de virus. El rock and pop sería la estética y sonido predominante durante la primavera alfonsinista. Pero además, ese 1983 trajo consigo un disco que marcaría muchísimo los 80 en punta alta. Hablamos de luchando por el metal de B8, quienes en el barro del 82 dejaron más que claro que las flores del hipismo debían ser reemplazadas por la rabia contenido en los años de la dictadura. Lo mismo pasaba en los recitales de Riff, donde la violencia y enfrentamientos con la policía era algo que se arrastraba y que todavía se vivían las razias. Si a principios de la década, en el centro del país, ser rockero subterráneo significaba acudir a recitales del Under en el Café Einstein, el Stad Free Pub o la Esquina del Sol, con la única motivación de dejarse atravesar por nueva información y mantener el estado de ánimo frente a los últimos embates de la dictadura, 1985 llegaría con la explosión de FM Rock and Pop y de dos de las cuevas más impresionantes donde se sentarían las bases para una nueva generación de artistas. Hablamos de cemento y el para cultural. Mientras tanto, en Punta Alta, la primavera alfonsinista impulsaba nuevos escenarios como los Parques Sarmiento y San Martín y el baniario Arroyo Parejas, lugares donde entre el 84 y el 87 se realizaron varios festivales que fueron formativos para el caldo rockero de mediados de la década. En ese año orwelliano se retomó la tradicional Fiesta del Sol, que ya se realizaba desde 1980 con la idea original del periodista Luis Hernández. También fue el año en que Ricardo Roth en bajo, luego de su paso por cuerdas, se uniera a Eduardo Manzana a Navi Tarte en guitarra, Milcia Desmarroche en batería, Federico Pachi Rodríguez en teclado y Fabián Toledo en voz para darle forma a Apex, banda de fusión instrumental que duró muy poco. Las letras pertenecían al ex mameluco y artista plástico Omar Sirena, quien al respecto dijo, yo les hice el logo de la banda, porque Apex es el punto hacia donde se dirige la galaxia. El nombre salió de una de mis poesías, se hacía una especie de rock largo, sinfónico, siempre se estaba haciendo el ejercicio de adaptar las letras a por donde iba Sicato Roth. Tocaron un par de veces en la dirección de cultura hasta que decidieron separarse en 1985. Otra de las motivaciones para el rock en ese 1984 llegó de la mano del tocapunta hasta que se ponga el sol, jornadas extensísimas de recitales que se realizaban en el parque Sarmiento y en la propia dirección de cultura que estaba emplazada al ladito de la terminal de óvulos. Allí también se desarrollaron seminarios como el recordado Rock en el Mundo en diciembre de 1985 a cargo de la periodista Gloria Guerrero, quien al ser consultada sobre cómo puede ser que Punta Alta sea tan rockera, siendo una ciudad pequeña, nacida y desarrollada en un ámbito militar, dijo, no es algo loco, es lógico, es algo que sale desde las tripas. Asimismo, el que resume muy bien cómo fue el seminario de Gloria Guerrero y la primera mitad de los años 80 en Punta Alta, es Cappy Sánchez. Fueron dos días esa jornada de rock and roll. La mayoría éramos músicos, los de Super Sports estaban todos, los de Bajo Cero, excepto la Turca, estaban todos, Batanda de Bahía, los de el Profeta de Jamón, que era donde estaba Martín Musoto, estaban todos, vino el Ocho de Ensenela, vino Ramiro Musoto, y de Punta Alta, de hecho, de los Neurus estábamos el Bambín y yo. 1985 sería también el año donde se afianzó el Hard Rock con un Neurus que continuaba mutando informaciones y que seguía caracterizando lo heavy que era ser joven en Punta Alta y lo hizo a través de 5300, canción que nació a partir de la terminación numérica de la patente de un camión celular que casi siempre, en noches de racias, los levantaba por el simple hecho de tener pelo largo y usar cuero y tachas y los trasladaba al calabozo por un par de horas. 5300 era el número del patrullero, se enteraron que nosotros habíamos hecho, que nosotros hacíamos un tema y después se enteraron que encima que lo había hecho yo y lo había escrito yo y viste, era como que tuvimos un tiempo bastante choto porque cantábamos el tema y teníamos que estar mirando para todos lados, o sea, entrar la cana, estar tocando que entre la cana, que quieran parar la música, me estoy pensando hasta en el momento, o que estén al costado, que estén al costado esperando que terminemos de tocar para pedirnos los documentos, para invitarnos a su celular, el celular era una especie, tenía una especie de combi, camioneta, viste, que tenía. También fue el año donde se paseó libremente Alfredo Astiz, ya sean las piletas de la base naval Puerto Belgrano como en boliches de la ciudad. El poder militar se había desvanecido, pero no por completo, y la aposta la había tomado la policía con epicentro en el servicio radioeléctrico de Bahía Blanca y a veces los pibes de Punta Alta y alrededores, rockeros y rockeras en su mayoría, terminaban en alguna comisaría de la ciudad vecina. En aquel momento también emergieron caras nuevas como Black Dragon, banda que duró solo un año y entre sus filas se encontraban Beto Echeverry en voz, Vinchuca González en guitarra, Horacio Durán en batería, Lenny Méndez Doron Zoro en bajo y Roberto Durán en guitarra. Luego, esa formación intentó volver al ruedo con el nombre de Turbo Rock, pero no prosperó y en el 87 de sus cenizas surgió Chrome. Ya estaban bien demarcadas las influencias como V8, Riff y Iron Maiden. A fines de ese año se organizó el festival balneario municipal Arroyo Parejas, más conocido con el nombre de Balmap. Dos jornadas en las que se pudo disfrutar de volei, maratón, modelismo en la playa, truco en la cantina y un cierre a puro rock and roll junto a Black Dragon, Neurus y Los Excrementos, una de las primeras bandas punks de Bahía Blanca junto a TNT que fueron el puntapié del punk en nuestra ciudad. Entre los años 85 y 87, Lennon Discotec fue uno de esos reductos donde la movida rockera se afianzaba cada vez más. En la esquina de Lennon estaba Kalim, donde hoy está ubicada la pescadería Le Crevet, donde la que atendía la barra era la madre de Alejandro Molesto Álvarez, quien tenía un dúo con Franco Barberón y que también proyectaba video de bandas heavies, toda una novedad para el momento, que conseguían Capital Federal. Al mismo tiempo, el ya nombrado Roberto Olea comenzaba su ciclo rockero por FM 2001 llamado Carga Espacial, como así también surgía el primer fanzine llamado Good Rockin' Tonight, a cargo de Gerardo Fernández. Básicamente la idea era poner algo de historial rock, de las bandas que nos gustaban, mejor dicho, la discografía, las bandas de punta alta, letras, las letras que siempre cantábamos y está bueno tenerlas, entrevistas a los músicos, ese era un poco el proyecto, como fuimos armando y pensándola, y alguna agenda cultural y terminar con, en contratapa, alguna letra de rock en historieta. El trabajo de redacción prácticamente lo hacía casi todo yo, lo hacía con una máquina de escribir y bueno, era muy artesanal porque tratábamos de hacer algún trabajo imitando las revistas, digo, con recuadro con recuadro de texto, a dos columnas, dejando el espacio para las fotos, las fotos eran recortadas las revistas y pegadas, ¿no? Esto lo íbamos haciendo en hoja 4, íbamos armando las páginas, muy artesanal, muy mucho collage este, y la, la, el dibujo, el dibujo final que les gustaba generalmente dibujaba con Biron. El movimiento crecía sin parar, el año del mundial de México fue muy bueno para el rock local, época donde todo se hacía desde el boca en boca y los discos venían muy mal traducidos en castellano. Durante aquel 1986 se dieron dos presentaciones en la zona que no pasaron desapercibidas para rockeros y rockeras de Punta Alta. Hablamos de los shows de sumo en la fiesta de la primavera de Montermoso y de la sobrecarga en la de Sierra de la Ventana. Ese post-punk desplegado por ambas bandas, que ya eran conocidísimas en el underporteño desde 1982, aportaron nuevas informaciones de por dónde transitaba el rock no comercial. A su vez, entre 1987 y 1988, las bandas hard más pesadonas fueron metiéndose de a poco en el apellido del metal propiamente dicho y otras nuevas se acoplaron al manto del punk rock en su segunda oleada a partir del disco Invasión 88 y las influencias de las vallenses TNT y los excrementos. De a poquito, Punta Alta iba edificando otro nuevo refugio musical y cultural, el del metal y el punk rock. Origen del punk en Punta Alta en la voz de Sergio Bozzi-Smith. Se llevó a cabo un show en la cancha de básquet del club Rosario Porturano, calle Villanueva, el club, el cual fue mi hermano y me vino a buscar al llame que había un tipo cantando con los pelos verdes. Así que fuimos a ver qué onda y sí, 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 sí. La banda era, no sé si cuál era las dos, realmente, creo que era TNT o excrementos, uno de esas dos bandas, que eran dos bandas de Bahía Blanca que fueron las primeras en la zona. Después ellos mismos en ese mismo grano, pero más centrado ya el calor tocaron el balneario local de nuestra ciudad que es el balneario de Arroyo Parejas y bueno ya eran descontrolados la tarde efectos del alcohol otras cosas el calor en la cabeza campera de cuero había estaban locales que no recuerdo el nombre después no pasó más nada en la ciudad hasta que bueno en el 90 tuvimos que aparecer nosotros estafa la morgue morticia en 1987 luego de la separación de black dragon los hermanos durán y vinchuca gonzález convocaron al cantante clavio bella con la idea de resucitar turbo rock pero el proyecto se truncó fue así que vinchuca se alejó y roberto durán en guitarra horacio durán en batería pablo tapia en bajo y claudio bella en voz armaron cron la segunda y última formación se produjo cuando pablo tapia se desvinculó y lo reemplazó josé luis sosa con letras metaleras crudas y directas tocaron en el club pellegrini star discotec tío carlo en la fiesta de la primavera de pongo en café cariños de bahía blanca y en el 92 en el teatro colón en un regreso que sólo fue programado para la ocasión se separaron en 1989 siendo el puntapié para el surgimiento de dos bandas formadoras del punk hablamos de estafa y del heavy trash metal hablamos de aspid pero qué pasaba a la vuelta de la esquina el 22 de diciembre de 1987 se apagaba la vida de luca prodan quien en tan sólo siete años dejó patas para arriba al rock en argentina con su mochila punk reggae y post punk pero sobre todo con una actitud única que será difícil de superar 1988 otro año de pérdidas para el rock a raíz de las muertes de miguel abuelo y federico moura pero por suerte se editaron discasos como tester de violencia de espineta doble vida de soda estéreo un bayón para el ojo idiota de patricio rey y sus redonditos de ricota patria o muerte de don cornelio la zona el ritmo mundial de fabulosos cadillac e invasión 88 ese compilado de bandas que marcaría y ampliaría el movimiento punk argentino puesta en valor del teatro colón 1987 1988 por esos años la cartera de cultura estaba al frente de carlos cachurri y el teatro colón estaba muy venido bajo fue así que el recordado ex intendente a nuestro giorno se puso como objetivo recuperar el lugar ponerlo nuevamente en valor para comenzar a explotarlo y que vuelva a ser la casa artística del pueblo el teatro colón estaba cerrado cuando nosotros iniciamos nuestra nuestra gestión allá por el año 87 y bueno recuperamos el teatro y bueno en función y el teatro lo recuperamos lo hicimos desde el punto de vista municipal o sea que pagábamos un alquiler al al a la sociedad italiana y en función de eso me hicimos cargo de arreglo y un montón de cosas para poder tener un efecto cultural en la ciudad y no hay nada mejor que el teatro colón que directamente después durante nuestra gestión llevó adelante no sólo gente de rock sino de todo el quehacer digamos de la cultura y de la música de la música nacional yo por ejemplo recuerdo en forma importante cuando a todo el supalle ahí y que directamente los muchachos me dijo que me dijeron que tenían una acústica bárbara del teatro cosa que me llenó de orgullo porque cantaron incluso cuando hicieron pruebas lo hicieron a capela y se escuchaba en cualquier lado se escuchaba perfectamente verano del 88 fiesta del sol en peboncó en enero de 1988 el bajista y cantante rosarino lalo de los santos extroba rosarina y pablo el enterrador llegaba a la fiesta del sol de la ciudad balnearia de peboncó encomendado por lito nevia y lo hizo junto a un seleccionado rosarino de la hostia oscar moro en batería adrián abonicio en guitarra tancredo en violín y víctor murray en guitarra fue giorno quien a través de la secretaría de cultura de la provincia de buenos aires pudo llevar a esta banda que se estaba preparando para una gira europea dicho show no pudo realizarse en la playa debido al mal tiempo y tuvo que trasladarse al hotel cummelcampo 1989 no tan distintos año de estallidos y cambios si los hay en la historia reciente mientras caía el muro en berlín y de a poco surgía un mundo unipolar en argentina la hiperinflación y el aumento de la pobreza daban paso a lo que se conoció como el pacto de olivos la salida anticipada de alfonsín y la entrada del peronismo en su fase entreguista y privatizadora de la mano de carlos saúl en ese contexto la cultura under del rock se constituyó alrededor de la reconfiguración del hazlo tú mismo del post punk produciendo y distribuyendo el arte en cassette grabados y en los primeros fanzines hay que destacar que en punta alta el rock más clásico continuaba con algunas bandas como dny que ya venían tocando desde 1988 y surgían otras como viento azul y escándalo asimismo en 1988 los fabulosos cadillac arribaron al boliche chess no para tocar sino para hacer una promoción en una noche que terminó rozando lo heavy peligroso mientras que en el 89 león jeco arribó al club altense en lo que terminó siendo una fiesta total que sirvió para mejoras en un hospital y el levantamiento de los cimientos de una escuela cabe señalar que la organización de este show estuvo a cargo de las juventudes de todos los partidos políticos locales excepto de la ucd 1989 y 1990 serán recordados como años de resistencia al hambre y la miseria y de discos que reflejaban ese devenir como el primero de hermética titulado a secas hermética o el debut de ataque 77 con dulce navidad ambos publicados ese año por el sello discográfico radio tripoli asimismo para punta alta significó un año bisagra porque nacieron cuatro bandas que marcarían el camino del rock para la nueva década del 90 en su devenir punk metal y trash metal hablamos de la morgue estafa packs y aspid pero esa información corresponde al capítulo noventista que ojalá podamos abordar próximamente próximamente